¿Cómo te va? Qué bueno poderte saludar. De verdad, muchas gracias por estar nuevamente en el lugar más entretenido de mi casa, en la cocina. Yo soy el cocinero chileno Álvaro Barrientos Montero y aquí nuevamente estoy cocinando para ti recetas infalibles y sin ni un solo secreto. Quédate hasta el final porque con esta receta se te va a hacer agua a la boca. En mi canal de YouTube ya tenemos uno de los repositorios de recetas de cocina tradicional chilena más grande que existen a disposición de ustedes. Y este plato, el Valdiviano, es un plato que ustedes me han pedido mucho y era una deuda que yo tenía. Y hoy con una profunda emoción y con mucha alegría lo vamos a cocinar para ti con todos sus secretos y también con sus detalles. La gracia del Valdiviano es la proteína, el charqui. No confundan, por favor, el Valdiviano con el ajiaco. Son dos preparaciones que tienen muchas similitudes pero también profundas diferencias. Si quieres saber un poquitito más sobre el ajiaco, el programa también está en mi canal de YouTube. Charqui es sencillamente carne deshidratada. Existen distintas maneras. ¿Y por qué se deshidrata? Ahora, por un tema de sabor y conservación, pero inicialmente no existían los refrigeradores y la única manera de poder aprovechar un animal cuando este era carneado era precisamente secando su carne. De esa manera también perdía peso y era mucho más fácil poderla transportar. Es un producto que tiene una base energética y de sabor impresionante. Los montañistas los ocupan cuando te dicen que te vas a dar un paseo largo. Te dicen, bueno, lleva chocolate, lleva charqui también. Proteína inmediata. Generalmente también se salaba y se salaba para que no llegaran las moscas. Hoy día el charqui ya tiene otros procesos. Se seca en hornos a temperaturas especiales. Y podemos hacer charqui de la proteína que queramos. En Chile los más tradicionales son el charqui de vacuno y también el charqui de equino. Lo importante es que tengas súper claro algo. Hay charquis y charqui. Hay charquis que son pura grasa y que son incomibles. Y hay charquis que son de extraordinaria calidad. Dependiendo del lugar de Chile o del mundo en el que tú estés, trata de ir buscando el que a ti más te gusta. Yo, por supuesto, ya conozco el mío y este tiene muy poquita grasa y cuesta muy poquito poderlo deshilachar. ¿Por qué deshilachar? Porque esto es lo primero que vamos a hacer con nuestro charqui. Así como para cualquier guiso nosotros picamos la carne, ahora estamos haciendo lo mismo. Esto es muy difícil picarlo, pero en el sentido de la fibra, cuando estás trabajando con un charqui de buena calidad, resulta muy, pero muy sencillo poderlo ir deshilachando. Trata de ir haciendo lo mismo y dejándolo pequeñito. No dejes tiras muy grandes. Mira, así los vas tomando y los vas separando. Esa es la manera. Me quedo acá deshilachando la totalidad de mi charqui. Pida ayuda, porque aquí los hijos, las hijas, las esposas, los amigos. Esto es una tarea que, de manera grupal, resulta mucho más sencilla. Tarea concluida. Deshilachado el charqui. Vas a encontrar algunas recetas por ahí que dicen que lo tienes que dejar remojando. No, 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 por ningún motivo, porque vas a perder todo el sabor. Si el charqui es de buena calidad, como yo te lo acabo de mencionar, no necesitas remojarlo. Ahora nos vamos con las verduras. Tradicionalmente, el charqui solamente llevaba cebolla. Con el tiempo se le fueron agregando más ingredientes. Por supuesto, la papa y muchos otros que aportan color y que son parte también de nuestra despensa y del campo tradicional chileno. El perejil, la zanahoria, el apio, el pimentón. La cebolla la despuntamos, la destallamos, la partimos por la mitad. Ahora la debemos cortar en un pluma no tan tan fino. Zanahoria, lavada y pelada. La cortas a lo largo. Pimentón rojo, lavado y picado en tiritas. Por supuesto, sin sus semillas. Ramitas de apio. Estos le entregan demasiado sabor y aroma a la preparación. Perejil fresco picado. También hojas y tallos. El mismo principio. Nos vamos a la olla y luego volvemos por las papas. Encendemos nuestra ollita a fuego fuerte y partimos agregando aproximadamente 3 cucharadas soperas de aceite. Momento de comenzar a agregar las verduras. Partimos por la cebolla. Agregamos la zanahoria, el apio, el pimentón rojo, el perejil y comenzamos a revolver. La comida tiene que tener sabor, pero también aromas y perfumes. Entonces, todos los condimentos que vamos a agregar ahora aportan precisamente eso. Mira, laurel, puedes ocupar fresco o seco, no mucho. Para esta olla, tan solo dos hojitas. Un poco de orégano, puede ser orégano fresco y seco, sin ningún problema. Para una olla como para 6 personas, media cucharada sopera. Comino en polvo, no comino entero. ¿Cuánto? Una pizca, porque esto es muy pasoso. Es delicioso, pero si se ocupa mucho, solo sentimos aroma comino. Entonces, ahí mira, una pizca, una puntita. Ají de color, aproximadamente una cucharita del tamaño de esta, una cucharadita mediana o pequeña, ¿cierto? Colmada de ají de color. Y también tenemos que agregar sal. Sal en cantidad moderada, ¿por qué? Porque recuerda que muchas veces el charqui también lleva sal. Sobre todo si es hecho de manera absolutamente artesanal. Entonces, si ponemos mucha sal ahora y luego agregamos el charqui, la preparación sí o sí nos va a quedar salada. Ajo. Yo ocupo tanto ajo en mi casa que compro una trenza de ajo en la feria o en la vega, ¿cierto? Yo pelo los dientes de ajo y después los trituro en la juguera con un poquitito de aceite. Entonces, cada vez que necesito ajo, no tengo que estar pelando y ahí lo tengo. ¿Cuánto? Unos 4 o 5 dientes de ajo. Seguimos revolviendo. Aproximadamente 5 minutos después, momento de agregar esta delicia. El charqui. Agrégalo todo lentamente para que no se vaya a caer y comienza a revolver e incorporar. Recién te señalaba que no era necesario hidratar el charqui. Fíjate, por favor. Al entrar en contacto con las verduras rápidamente, comienza a captar la humedad que los vegetales tienen. Va cambiando de color y de textura. Vamos hasta acá, pero de maravilla. Papas lavadas y para el valdiviano siempre, siempre peladas. Recuerda que si las papas las vas a mantener mucho rato a temperatura ambiente, se van a oxidar. Por ende, siempre es bueno tenerlas en agua. Una vez que ya las tienes peladas, las vas a partir por la mitad a lo largo y luego vas a comenzar a sacar gajos. De esta manera, fíjate que el cuchillo entra levemente angulado. ¿Para qué? Para permitir precisamente ese corte. Mira, aquí te lo dejo para que lo puedas ver a la perfección. Tenemos las papas listas. Hemos vuelto a la acción, a la olla. En este momento tú vas a ver que se comienza a secar un poquitito. ¿Qué tienes que agregar? Vino blanco. ¿Cuánto? Aproximadamente medio vaso. ¿Cuál vino blanco? El que tú ocupes para cocinar. Pues esto le va a entregar muchísimo, pero muchísimo sabor. Y como estamos trabajando a alta temperatura por acción del hervor, el alcohol se va a evaporar por completo manteniendo solamente la concentración de sabor. Agregado el vino, una vez que logra el hervor, permitimos que hierva ahí tranquilamente por aproximadamente 5 minutos. Debemos tratar de que el charqui vuelva a ablandarse. Necesita harto tiempo de cocción. En este momento vamos a agregar agua hirviendo. Aún no hemos puesto las papas. Y de aquí, como va a recuperar rápidamente el hervor porque el agua también está hirviendo, lo vamos a dejar hervir por exactamente 15 minutos. Tiempo de cocción transcurrido. Momento entonces de agregar las papas, obviamente desprovistas del agua. Estos guisos de cocción lenta y prolongada siempre se cocinan sin la tapa. Porque así tú vas permitiendo que existe evaporación. Mira, ven, acércate. Otro dato súper importante es la cantidad de líquido. No es demasiado líquido porque de lo contrario tienes mucho sabor diluido, mucho sabor perdido. Te das cuenta, existe una súper buena relación entre líquido y sólido. De aquí en adelante cocinamos con un hervor medio, parejo y también sostenido hasta que las papas estén blandas. Aproximadamente media hora. Todos estos guisos, todos estos caldos, todas estas preparaciones fueron históricamente picantes. Y se condimentaban y se les daba precisamente ese picor con ají cacho de cabra. Con el tiempo también se fue reemplazando por un condimento picante mucho más delicioso que es el merquén. Que es el famoso ají rojo, cierto, ahumado, que después se va chancando con semillas de cilantro y sal de mar. El famoso merquén, además de entregarle sabor y aroma, le entrega ese grado de picor exacto. Y lo otro que falta son los huevos. Vas a encontrar algunos textos que dicen que se hace con o sin huevo. No te preocupes, pruébalo con huevo, pruébalo sin huevo. Si le agregas huevo, los huevos se cascan, se baten y se agregan de a poquito al guiso como lo vamos a hacer ahora. No es incorporar aire, es solamente mezclar para que luego vayan al caldo. Un poquito de merquén y vamos agregando de a poquito el huevo. Y vamos revolviendo para que este se vaya incorporando y también ligando un poquitito más la preparación. Como acabas de ver, el huevo fue lo último que agregamos. En este momento apagamos porque con la temperatura y el calor residual ya está listo. Vamos a servir un platito hoy. Siempre, 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 independiente de la temporada del año, se debe servir hirviendo. Pero súper, súper caliente. Y siempre se deja caer nada más en el plato con todo lo que acá tiene. Son platos abundantes. No se sirve así poquitito, dos cucharitas. No, no, no. Aquí va harto siempre y generalmente se va amontonando de esta manera al centro. Una vez que ya tienes el sólido listo, puedes agregar un poquito más de caldo. Aquí no va ni una pirotecnia. Con suerte un poquito de merquén, ni aceite de oliva, ni cosita rara. Nada. Un buen poco de perejil o cilantro. Si es que tú quieres. Ay, Dios mío, cómo se me va a sacar la boca. Un poco más de ají y a disfrutar. Probémoslo. Oiga, aprovecho de hacerle una pregunta. ¿Usted me puede datear? ¿Conoce algún lugar donde uno en Chile todavía se pueda comer un Valdiviano? En cualquier lugar de nuestro territorio se lo vamos a agradecer mucho. Y otra cosita, aproveche de suscribirse a mi canal de YouTube. Ya somos cualquier cantidad de personas. Y mi intención es que cada vez más personas en el mundo entero puedan conocer nuestra comida. que tan bien y tan feliz nos hace. Muchas gracias por venir. Pues yo soy el cocinero Álvaro Barrientos Montero. Y haciendo estos platos, estos platos tan repletos de historia. Imagínese este con charqui. Me despido disfrutando de esto tan delicioso. Un besito y un abrazo muy grande para usted, esté donde esté. ¡Guau! Esto sí que está bueno. ¿Me puedo comer dos platos, Jesúsita? Sí, claro. Gracias, amigo. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.